Los descubridores del mundo sin nombre más grande del Sistema Solar piden ahora ayuda a todo el mundo para poder elegir un nombre adecuado para el que hasta la fecha solo se le conoce por su número de catálogo, 2007 OR10. El nombre que al final salga elegido será enviado a la Unión Astronómica Internacional, que es la que otorga formalmente los nombres permanentes a los planetas menores del Sistema Solar. Pero una vez que se descubre un objeto y se consigue determinar bien su órbita, cosa que puede llevar tiempo, los descubridores tienen un periodo de aproximadamente 10 años para poder sugerir un nombre. Como es fácil de imaginar, no se aceptarían nombres de insultos, marcas comerciales o de dictadores sanguinarios. Hay que tener un poco de respeto por estos mundos que llevan orbitando en el Sistema Solar desde sus orígenes y que quizás guardan los materiales ancestrales que permitieron que, al menos en uno de sus planetas, surgiera la vida. 2007 OR10 fue descubierto en julio del 2007 por los astrónomos estadounidenses Megan Schwann, Michael Brown y David Rabinovich. Es un objeto transneptuniano que orbita alrededor del Sol. Tiene aproximadamente unos 1.250 kilómetros de diámetro, por lo que es mayor que el planeta en nanoceres. Es, además, el quinto cuerpo más grande conocido en el Sistema Solar más allá de la órbita de Neptuno. A esto hay que sumar que también tiene una pequeña luna, de aproximadamente unos respetables 100 kilómetros de diámetro. Y como ya he dicho, es el cuerpo más grande conocido en el Sistema Solar sin un nombre propio. 2007 OR10 tiene todas las características para ser considerado un planeta enano, pero le falta el reconocimiento oficial de la Unión Astronómica Internacional, y también le falta un nombre. Los descubridores han seleccionado tres sugerencias de nombres que se ajustan a las regulaciones de nombres de la Unión Astronómica Internacional y están asociados con criaturas mitológicas, figuras que reflejan aspectos de las propiedades físicas de 2007 OR10. La opción con más votos será la que al final se lleve y se someta formalmente al juicio de la Unión Astronómica Internacional para su consideración. Para conseguirlo, los descubridores han abierto una página web donde cualquier persona del mundo puede votar por el nombre que considere más oportuno. Como dijo Megan Swann, 2007 OR10 ha pasado de una mancha borrosa en las imágenes del descubrimiento a mostrarse como un mundo. Y ahora necesita un nombre. Gracias por ver el video.